¿Dónde estás corazón? Buen título, ¿no? Buscando aquel amor Por favor, suscríbase a mi canal como Alfredo Agredo Música en Youtube Los invito Vamos a crecer esta comunidad para seguir haciendo música mucho tiempo más y es que encontremos el corazón ¿Dónde estás corazón? Yo la quería con toda el alma como se quiere solo una vez pero el destino cambió mi suerte quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno sin darme cuenta se echó a volar y desde entonces aún la espero no me recibo a la soledad ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpitar Es tan grande el dolor que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podría aquellos años que tanto amó Y una mañana de frío invierno Y una mañana de frío invierno La luz del alba se oscureció Y una mañana de frío invierno Y una mañana de frío invierno Y una mañana de frío invierno Para nunca volver La quería yo tanto Y una mañana de frío invierno Para nunca volver Y una mañana de frío invierno Para nunca volver